Hemos estado esta mañana con un grupo de mujeres muy entusiastas que forman parte del equipo de Zumba que a través de la dirección de salud que encabeza el doctor Daniel Núñez se pudo llevar a cabo diversas actividades con estos diferentes grupos. Hay grupos que se formaron tanto de las colonias de Bogambilias, que pertenecen al centro comunitario, también de la Hacienda San Antonio, de Los Álamos y con un grupo de yoga también de aquí del centro del municipio. Todas ellas llevando a cabo esta disciplina muy importante. Nos da bastante gusto haber podido contribuir con diferentes actividades a lo largo de nuestra administración, como les mencionaba, a través de la dirección de salud, donde se llevaron mil intervenciones nutricionales aproximadamente. Todo esto ha beneficiado mucho a la salud de nuestra comunidad. Hubo testimonios también de algunas de las participantes, donde nos agradecían infinitamente por las muestras de apoyo de llevar a cabo estos programas, estos talleres, en beneficio de ellas y su familia. Y bueno, hemos también conseguido un recurso desde el año pasado y donde hacemos entrega de diferentes aparatos que ganamos un recurso federal importante que este proyecto llevaba por nombre Actívate contra el Sobrepeso y la Obesidad, donde nuestro municipio, de los 51 municipios, solamente 15 del estado pudimos acceder a estos recursos federales, donde el municipio ponía 500 mil pesos y el gobierno federal aportaba otros 500 mil pesos y con esto pudimos llevar a cabo la entrega de estos aparatos que sin duda van a seguir funcionando por muchos años para el beneficio de ellas. ¡Gracias!